Una vez más, con toda la elegancia, aquí está la voz juvenil, orgullo de sus padres, de su familia, y de Pauquer Bomba, la bichita con Dori Dango, la dulcecita de Pauquer Bomba, y con Guayra, las producciones, así toca su familia de Pauquer Bomba. Por la ruta del éxito, Güeyras Pronciones presenta, a la dulcecita de Pauquer Bomba, la bichita con Dori Dango, y su marco musical, Los Guayras del Santiago. Una noche, sueño contigo, una noche, sueño contigo, que estaba durmiendo entre mis brazos, que estaba durmiendo entre mis brazos. ¡Vamos! ¡Colombuelas! ¡Por Poca Rampa! ¡Chinchuachi! ¡Pachamata! 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 Chiquito, rodea un campanio, chiquito, te curas mayor Vete a la castiga de nuestro cariño, vete a la castiga de nuestro amor Vete a la castiga de nuestro cariño, vete a la castiga de nuestro amor Vete a la castiga de nuestro cariño, vete a la castiga de nuestro cariño Y con Guayra, las producciones Así tocas, un pico de Colquabamba, el más segundo localiza ¡Pérez Huenga! ¡Armando Pérez! ¡Máster Esquinal! ¡Roguayra de Santiago!